¡Adiós! 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 Un primer día de la semana, según la escritura nos lo enseña, para ser bendecidos. Que Dios les bendiga hermanos, pueden sentarse un momentito. La verdad es que es, creo, segunda vez que estoy en esta iglesia. Es la primera vez que estuve ahí, escuchando, donde uno está más cómodo. Pero, hoy día estoy acá, muy nervioso, pero bueno, confiando en el Señor. Quiero saludarles y, bueno, dar las gracias al pastor, hermano Jorge, por la deferencia, la confianza, de darles esta oportunidad. Y, no es fácil para un ministro, entregar el púlpito, donde él ministra la palabra, a un pueblo al cual Dios le ha concedido ministrar. Sobre todo en estos días, cuando hay tanta cosa extraña moviéndose, me refiero espiritualmente, bueno, y también humanamente. Pero, estamos creyendo que el Señor tiene control de todo. Y, bueno, lo que pueda hacer, aportar, sea para beneficio de los hijos de Dios. Quiero entregar saludos de la iglesia de Temuco. Yo estoy ministrando allá, en esa ciudad al sur, en la ciudad de las fronteras se le conoce. Ahí se pasa para ir más al sur. Y el Señor, en su gracia, hace 20 años me llevó allá para comenzar a predicar este mensaje glorioso. Y, bueno, precisamente en este mes cumplimos 20 años predicando el Evangelio eterno del Señor. Y Dios ha llamado un grupo de creyentes y hay una pequeña iglesia, más o menos de unos 60, será total, con niños o un poquito más o menos, de almas que se congregan allí alrededor de esta palabra. Y, bueno, para los que no me conocen, soy el hermano José Fonseca. Dios me llamó a este mensaje en el año 80. Nací en la iglesia que ministra el hermano Mario Quipallán, que es bien conocido, en Trespino, la octava región. Allí estuve a los pies de ese ministerio por alrededor de 14 años, más o menos, 15 años. Y, bueno, después el Señor hace estas cosas. Y, bueno, hay una trayectoria, batallar por años. Pero gracias al Señor que Él me ha sostenido y nos ha sostenido. Hago este comentario para los que no me conocen. Por la gracia del Señor llevamos un tiempo en este bendito y glorioso mensaje. Y solo Él ha sido Él que ha podido sostenernos. Mi esposa está ahí, mi hermana Eli. Se llama María Elizabeth, pero es conocida como Eli. Y esta vez he viajado con ella. Bueno, yo fui más al norte de Santiago por un casamiento de una joven de mi iglesia que se casó con un joven de por acá de la quinta región. Y vinimos a eso, a esa gestión. Al matrimonio de esta joven que se están regresando con su marido ya esta noche para Temuco porque creo que ganamos algo. El joven se va a Temuco. Venía temor de perder que se viniera la joven, pero no. Hasta aquí estamos ganando. Se han casado otras jóvenes y se han ido. Eso nos trajo para acá. Nos acompaña también una jovencita, Sarita, hija de un hermano colaborador del ministerio. Allá está, por ahí está Sarita, no sé dónde está. Allá está. Nos acompañó y bueno, tengo un gran amigo. Bueno, creo que tengo muchos amigos aquí en Santiago, amigos creyentes. Pero especialmente el hermano Guillermo Badilla que está aquí y él me delató. Es el tema que me delató, que yo venía para Santiago. Vamos a arreglar después. Y bueno, un gran amigo como mi hogar. Siempre él nos ha atendido muy bien. Y bueno, él está en este ministerio y por eso estoy yo también aquí. Que Dios les bendiga. Y reciban saludos, pues, de la pequeña iglesia en Temuco porque pedí saludos. Para aportarlos a donde el Señor me permitiera estar. Yo sabía que en algún tabernáculo iba a estar. Porque yo aprendí una cosa. Que nunca debemos dejar de congregarnos. Y especialmente un día domingo, como se le llama, que es el día, el primer día de la semana. No debemos dejar de congregarnos. Así que yo donde quiera que voy, busco un lugar donde congregarme. Puedo irme de descanso o alguna otra cosa, pero este día tengo que estar congregado. Y todo cristiano sabe eso. Así que es un honor estar aquí. Conmemorando. Yo meditaba mientras estaba ahí en la oficina. Es sobre este día. Qué tremendo. Porque un día como este, hace más de dos mil años, la historia cambió. Todos sabemos que mataron a un predicador extraño allá en Palestina, llamado Jesús de Nazaret. Y era raro. Hay que matarlo a este porque está revolucionando nuestra doctrina, los rabinos y todo eso. No, este hay que apresarlo y eliminarlo. Bueno, así sucedió. Pero estaba escrito, y él mismo lo dijo, que al tercer día él se iba a levantar. Y justo ese tercer día se levantó. Y ese tercer día era un día como hoy. La Biblia nos dice que muy de mañana las mujeres fueron llevando especias aromáticas para ir a honrar al que había sido su maestro. Su salvador, su protector, le había hecho tantos bienes, pero ellas habían olvidado que él había dicho que se iba a levantar. Entonces fueron a honrar el sepulcro llevando estas especias aromáticas. No pensaron ellas que ya no iba a estar ahí. Y precisamente no estaba ahí. La tumba estaba vacía. Él se había levantado. Y hubo allí ángeles, mensajeros. No, ¿por qué andan buscando entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí. Tal como lo dijo, se levantó. Él ha resucitado. Y conocemos toda la historia, mi hermano. Pero yo creo que ese fue un gran día. ¿Verdad? Amén. El Satanás pensó que había terminado con todo, pero no fue así. Fue derrotado. La muerte fue derrotada. El sepulcro fue derrotado. Y él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. Estamos aquí a causa de esa gran victoria del Señor Jesucristo. Entonces nosotros como creyentes, como seguidores de Él, como discípulos. ¿Cómo nos debemos honrar un día como este? Si las naciones tienen sus días, mi hermano. Hay tantos días hoy. Entiéndanme bien, día del Padre, día de esto, día de lo otro, de los enamorados, día de acá. Y todos esos días son honrados. No tengo nada contra eso. Pero cuanto más un día como este. Cuando nuestro Salvador se levantó. Debemos sentirnos tan felices cuando llega este día. Poder ir a un lugar y adorarle, decirle gracias, Señor. Señor, tú me has guardado, tú me has sanado. Y si estoy enfermo, tú me vas a sanar. Y si no me sanaras en esta carne, de todas maneras, has sanado mi alma. ¿Están contentos, hermano? Yo estoy contento de ser un cristiano. Me falta mucho para ser un cristiano. Pero estoy en esa caminata y en esa, en ese, esforzándome con la ayuda de Él. Cuando yo en este mensaje dije que había que ser perfecto. Aquí yo, perfecto. Yo creí eso. Y han pasado 36 años y estoy creyendo lo mismo. Tengo muchas fallas, muchos desatinos y todas esas cosas. Pero yo creo en perfección, hermano. Porque Él lo dijo. Sed vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Usted lo cree, cierto? Que Satanás diga lo que quiera. Que apunta nuestras fallas. Que apunta nuestros errores. Que diga que eres esto, aquello. Pero hay una palabra. ¡Aleluya! Que la dijo el perfecto Jesús. Aunque Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando le habló a aquel joven. Cuando no hay ninguno bueno, le dijo. Pero también le dijo a los que lo acusaban y lo acosaban. ¿De qué pecado me acusan ustedes? ¿Tienen algo de qué acusarme? ¡Gloria a Dios! ¡Oh, hermano! ¡Que Dios les bendiga! ¡Me siento bien ahora! ¡Hay un buen espíritu! ¡Siento que estoy entre hermanos! ¡Estoy entre mi pueblo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un día estaremos allá en aquella dimensión! ¡Quizás en un culto como este volaremos! ¡Oh, que Dios les bendiga, hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Dios bendiga al pastor, hermano Jorge! ¡Aleluya al pastor, hermano! ¡Que conozco hace años que le... Pero hoy día Él me da este... Bueno, esta honra de estar aquí en su púlpito. Así que, para no tomar más tiempo, quiero invitarles que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor para hablar con Él Y leer algunas escrituras Y confiar que Él revele el contexto de lo que yo simplemente puedo leer Rostros inclinados y oremos Padre Celestial En el nombre precioso y único del Señor Jesucristo Oh Padre te damos gracias Y nos sentimos también Señor De que tú hayas tenido misericordia de nosotros Que tú nos hayas buscado Padre Cuando nosotros nunca te buscamos Señor Oh Dios mío que nos hayas llamado Padre para mostrarnos este camino nuevo y vivo Para revelarnos tu palabra Señor Dios mío como no darte gracias Como no bendecirte Padre Señor como humanos tenemos las mismas situaciones complicadas del resto de los humanos Pero somos diferentes Señor Porque tenemos un Dios perfecto Un Dios que tiene cuidado de todo El mundo que no te tiene a ti Ellos vagan sin ninguna esperanza Sin ninguna de que aferrarse Padre Por eso es que esos multimillonarios Esa gente que no tiene necesidad Que tienen buenas casas donde vivir Que tienen buenos carros Que viajan Señor a los países donde no hay frío Cuando el invierno llega a sus países de origen Señor sin embargo terminan Suicidándose Terminan muertos de cáncer Y aunque tienen la mejor medicina Los mejores médicos Pero no es eso Padre lo que resuelve sus problemas Hay una diferencia Señor Padre cuando nosotros el médico dice Hay un cáncer letal No hay nada que hacer Padre pero eso es lo que el médico Puede alcanzar a ver Pero tú eres el médico de los médicos Señor tú puedes sanar el cáncer Padre Y eso fue lo que el ángel le dijo a tu siervo El profeta Si tú eres sincero Y puedes hacer que la gente te crea Nada, nada Podrá oponerse a tu oración Ni aún el cáncer Y eso fue probado Señor En el ministerio del profeta Padre Hay tantos y tantos testimonios Señor Y creemos que tú eres el mismo Padre De los días del profeta Señor El mismo hoy Y si hay un mañana serás el mismo Así que no importa que el cáncer ataque a un creyente Pero si puede haber fe suficiente para creer Señor Ese cáncer se desvanece O lo que sea Padre Tanta enfermedad Tanto diablo Padre Pero Señor Tenemos autoridad y comisión por la palabra Para hacer fuera demonios Oh Señor Eso es aparte de habernos dado salvación Oh Dios mío Padre Que bueno es estar aquí Señor Bendice a este pueblo de este lugar Bendice a este ministerio Más de lo que lo has bendecido Señor Padre Y ahora ayúdame Dios mío Para estar aquí Que ojalá sea un muy corto tiempo Señor Algo muy sintetizado Pero que sea bueno Padre Tengo aquí una escritura Señor Que quisiera compartir con este pueblo Que fueron las que me diste Para hablarle a mí Al pequeño pueblo Señor Que ministro allí Señor Padre Oh Dios Me reporto para tu servicio Quítame de la escena Señor Que nada mío sea visto Padre Ayúdame para hablar lo que tiene que ser hablado Señor Y cierra mi boca a lo que no debe ser hablado Padre Oh Señor soy tan falible Padre Soy una falla para comenzar Pero tú eres el Dios El Dios perfecto Señor Oh me rindo a ti Señor Escóndeme Padre Celestial detrás de la cruz del Calvario Padre Y envuélveme Señor Y sumérgeme en la sangre preciosa de tu Hijo Para abordar la palabra Señor Con manos limpias Señor Con labios depurados Padre Oh Señor que así sea Bendícenos Mientras abordamos la palabra En el precioso y único nombre Del Señor Jesucristo Amén y amén y amén Gloria a Dios Gloria al Señor Quiero invitarles que leamos Números en el libro de Números Antiguo Testamento En el capítulo 25 Del libro de Números Para leer el verso 1 y el 2 Y también vamos a avanzar a Josué Al libro de Josué También en el Antiguo Testamento En el capítulo 3 El verso 1 Hay unas escrituras cortas Para un pensamiento también Gloria a Dios Que yo le he puesto a este pensamiento Saliendo de Sitín Para cruzar el Jordán Bueno ahí vamos a explicar Que lo que es Sitín Porque son nombres Que no son comunes Son palabras hebreas Pero si el Señor nos ayuda Vamos a explicar un poquito Que es lo que significa Sitín No de hecho es un lugar Así que si ya están listos Le damos lectura a la palabra Como dije Comenzando en el libro de Números En el capítulo 25 El verso 1 y el 2 Creo que ya podemos leerla En el nombre del Señor Jesucristo Dice a la letra Y reposó Israel en Sitín Y el pueblo empezó a fornicar Con las hijas de Moab Esto ya Miren nos suena El reposo trajo una consecuencia El estancamiento No es bueno detenerse Amén Dice Y habla de que estas hijas De ahí de este lugar Dice Que eran las Moabitas Dice Las cuales llamaron al pueblo A los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió E inclinose a sus dioses Somos vulnerables El ser humano es muy débil La influencia lo atrapa rápido Vamos a Josué Dice Y levantose Josué de mañana Aquí cambia Levantose O sea En posición de avance Y levantose Josué de mañana Y partieron de Sitín El mismo lugar Había que salir de ahí Y vinieron hasta el Jordán Él y todos los hijos de Israel Y reposaron allí Antes que pasase Una palabra de oración Gracias por permitirnos leer Estas partes Estos versos Señor De la palabra Ahora revela el contexto A través del Espíritu Santo Que es el líder Señor Padre ayúdanos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Pueden tomar sus lugares Gloria al Señor Bueno Como les decía Que lo que es Sitín Sitín era un lugar hermano Un lugarcito Que estaba En el lado este Del Jordán Allá Para situarnos geográficamente No sé Si estoy bien aquí Bueno pero Volvemos Volvemos a la geografía Del oriente del oriente De Israel Entonces en el lado este Antes de cruzar el Jordán Amén Para el oeste Ahí estaba Sitín Sitín significa Acacia Es como un parque Es como un parque de árboles Una arboleda de Acacia Ahora Israel había estado Cruzando el desierto Hacia la tierra prometida Desde la salida Que la encontramos Allí en En el libro de Éxodos Capítulo 2 y 13 Cuando ellos salen De Ramesés Otro lugar también Ramesés De Sucot Eso es cuando En este éxodo Que Dios Le dijo A Moisés El profeta De aquel entonces Que sacara Estaban en Egipto Ellos Esclavos Allí Pero había llegado La hora de ser sacados Y salieron de ese lugar De Ramesés De Sucot Bueno No era mucho el tiempo Que tenían que demorarse Para llegar a la tierra prometida No recuerdo exactamente Porque la memoria Se va gastando Y uno Va olvidando algunos datos Eso hay que ayudarse El apunte Pero no recuerdo Pero era No era mucho Mucho tiempo No eran muchos días La distancia No era mucha En que Israel Tenía que cruzar Para entrar en la tierra prometida Pero usted sabe Pasaron cosas Y Y el tiempo se prolongó Bastante 40 años Uno ve en un mapa Por ejemplo Las Biblias traen mapas Y uno ve Y aquí salieron Y Vuelta Y Pasaban casi por Muy cercano Al mismo lugar Y Y eso tomó Todo ese tiempo 40 años En ese espacio Ellos tuvieron 40 Campamentos Los encontramos En el número En el capítulo 33 Del libro de números 40 lugares Donde ellos acamparon No sé cuánto tiempo Se detenían En un campamento Pero seguro Que era un tiempo Que tomaba Bueno Pero pasaron 40 años Pero Sitín Es el último Campamento En la travesía De Israel Asia Canaán O la tierra prometida Esto es Las llanuras De Moab Pero es Al este Del Jordán Pero había Que cruzar El Jordán Para ir A la parte Occidental Amén Porque allí Estaba Jericó Y bueno Y allí Se entraba A la tierra Prometida Pero para entrar Había que cruzar El Jordán Amén Había que hacer Un esfuerzo Había que avanzar Más Y si ellos Se quedaban En ese lugar A lo mejor Era bonito Hartos árboles Pero no era El lugar Donde debían Quedarse Además Sitín Estaba También Bueno yo creo Que es como Las regiones Aquí en Chile Ve que uno Uno está en Santiago Pero se habla De la región Metropolitana Y la región Metropolitana No es Santiago La ciudad Implica Las provincias Los alrededores Ve Entonces Había otro lugar Allí Encontramos Otro lugarcito Que Era Abel Sitín Y Bet Gesimot Son palabras Hebreas Yo uso La Biblia 1909 Bueno en la 60 Estaca Prácticamente Igual Pero bueno Estos lugares Abel Sitín Era campo O pradera De acacias Y allí Estaba Sitín Sitín El lugar Del campamento Pero estaba También Bet Gesimot Que implicaba Esta misma Área Y Bet Gesimot Tiene un significado Un poco Llama No tan bueno Casa De los Desperdicios O sea El campamento De Sitín Estaba Había una pradera De acacias Como dije Pero estaba Ahí un basural Cerca Vertedero Se le llama Por allá No sé Si aquí También Donde se botan Las basuras Por mano Y esos lugares Desagradables Llegan Las ratas Las moscas Los basureros No, no son No, son Desagradables Pero ahí Estaba Bet Gesimot Entonces Fija que el Campamento No estaba Muy en un Buen lugar Había que salir Había que salir Y bueno Y Dios Le dice a Moisés Que hay que Tienen que salir De ahí Bueno Pero no sé Cuánto Allí Luego vino El cambio De ministerio Moisés Termina Su ministerio Verdad Y ahora Entra Josué Un nuevo Un nuevo Liderazgo Sabemos que Josué Significa El Espíritu Santo Y cuando Josué Asume Porque El ministerio De Moisés Ya llegaba A su conclusión Dios Le da Instrucciones A Josué Y eso La encontramos En el libro De Josué Capítulo 1 Dios Le da La comisión Le da Toda la Instrucción Y en el Verso 3 Le dice Yo Se he entregado Si leemos El 2 Dice Mi siervo Moisés Es muerto O sea Esa etapa Del ministerio O ese ministerio Concluyó Hay una nueva Sazón Ahora Amén Fue bueno El ministerio De Moisés Como fue bueno El ministerio Del profeta Por mano Las campañas Y todo Que podemos Hermano A mi me hace llorar No leo un testimonio Amén Pero ese fue el ministerio Que Dios Le dio Al profeta Amén No es que estemos Sacando al profeta Hermano No no Pero Creo que entendemos Entonces aquí Ocurre eso Allá En el tipo Y Dios Y Dios Le dice A José Ahora Yo se he entregado Como lo había dicho A Moisés O sea Dios no le está diciendo Va a haber un nuevo mensaje Ahora Hay otro Hay otra Hay otra luz nueva No no le está diciendo eso Dice Como yo lo había dicho A Moisés Es el mismo mensaje Pero en una etapa Superior En algo más Bueno yo creo Entre paréntesis Que lo que A mi por lo menos Me ocurre Mensajes que leí Cuando recién Este mensaje me llegó Como Cristo El misterio revelado Las señales Son que los primeros mensajes Que llegaron de Venezuela Hermano Y uno los lee ahora Y uno se le desorbitan Los ojos Porque Pero y esto Años leyendo La misma cita Pero mire lo que había Aquí escondido Es el mismo mensaje Gloria a Dios Hermano No hay otro mensaje Bendito el nombre del Señor Eso es lo que Yo veo que Le está diciendo Dios aquí A Josué ahora Mi siervo Moisés Vea Muerto Pero ahora Levántate tú Y Pasa este Jordán Levántate pues ahora Y pasa este Jordán Tú ¿Qué fija? Josué era el líder Pero no iba a pasar el líder Solo La orden no es que pases tú Amén Amén No es que el líder Recibe la rellenura La perfección Y todas estas cosas gloriosas No, no, no Tú Y todo este pueblo O sea Dios por supuesto Levanta líderes Hermano Pero hay un pueblo Que tiene que ir Trae ese liderazgo Gloria a Dios No le da gracia Dios Usted que va Va atrás Un liderazgo Y creo que estamos maduros Hermano Y se entiende Que no vamos a traer Liderazgo humano Vamos al liderazgo Del espíritu Gloria a Dios Las escrituras son ricas Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Pasa este Jordán Tú y todo este pueblo Pero a dónde Porque uno puede cruzar un río Pero y a dónde voy ahora Amén Tiene que haber un lugar específico Tiene que haber un objetivo concreto Tiene que haber un punto Hacia donde vamos Gloria a Dios Si no podemos avanzar Pero a dónde voy Amén No Dios Dios es Él es concreto Hermano Él no Él no se levanta Él no nos deja ahí En la disyuntiva Gloria al Señor Amén Amén Como dice la palabra Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy Amén No es que le voy a Que a lo mejor le voy a No Que yo les doy Eso es tiempo presente O sea que Eso quiere decir Que ya la tierra Ha sido dada Amén Y quizás no nos hemos dado cuenta Que estamos en la tierra Hermano Y voy porque este Y este problema Y esta batalla Y esta enfermedad Parece que no soy ¿Verdad que vienen esos pensamientos? ¿Y por qué tanto conflicto? Y mira y salgo de una Y ya estoy en la otra Conversamos con el hermano Jorge Un poquito ahí ¿Ves? Es así Y el diablo No, si no estás Ves, estás equivocado No, pero la palabra No dice así A la tierra Que yo les doy Algo definido Algo concreto El evangelio No es una filosofía Vaga Mi hermano Es la realidad Infalible De Dios Aleluya Cuando yo fui muchacho Hermano Abracé idealismo Por allá Por el 70 Por ahí De tanto Esos idealismos Que había Hoy uno se fascinaba ¿Ves? Pero eran Resultaron ser falsos Ilusionismo Que no llenaban en nada Espejismo ¿Amén? Hoy día están de otra manera Pero es lo mismo Pero cuando Dios En su gracia Me dijo No Mira acá Eso me llenó Y no ha dejado Por 41 años De llenarme Y llenarme Y llenarme ¿Cómo no darle Gracias a Dios? Amén A la tierra Que yo les doy Amén Eso dice la palabra Volviendo aquí Gloria a Dios ¿A quiénes? No era toda la gente No era todas las naciones Amén No A los hijos De Israel Esta tierra Es solo Para los hijos ¿Cuántos hijos Hay aquí En esta mañana De Dios? ¿Son todos los hijos De Dios Que están aquí? Sepa que la palabra Dice Yo les doy Ya les di eso Están en la tierra Empiecen a trabajar En su tierra Empiecen a cultivarla No duerman Hasta las 2 de la tarde No, no Levántense temprano Y Hagan el huerto Cultiven allí Y Él le había dicho A Moisés Que la tierra Era buena Hermano Amén Dios le dijo A Moisés Eso que le dijera Al pueblo La tierra Era buena Era una tierra Fructífera Amén Gloria a Dios Una tierra segura Para los cultivos Gloria a Dios Esta tierra De la palabra Es una tierra segura Una tierra buena No necesita Ponerle pesticidas No necesita Usted abonarla Con químico La tierra Es buena No está contento Usted Que está En una tierra Buena Gloria a Dios Esta tierra Produce gozo Abundante Alegría Llegamos Triste El diablo Nos golpea Nos da batallas Mentales Y todo eso Pero usted Co-cultive Su tierra Aleluya Oh No está El que va Decir No No Trabaje Usted vino A trabajar Aquí Yo estoy Aquí Usted está Ahí Mi hermano Cultive De ahí Amén Gloria a Dios Eso es la pura Verdad Lo que Dios da Es bueno Aleluya Viajando Ahí como yo Soy Sureño Viajando En la carretera El día El día Viernes En la mañana Y mirando En medio Escéptico Y cacto Y todo Pero allá Árboles Frondosos Un verdor Tremendo Que serán Esos árboles Entonces allá En Nogales Alemano Juan Carvajal Le pregunté No me dijo Son Nogales Oye pero tremendo Y Árboles Frondosos Son puros Nogales Amén Gloria a Dios Amén Yo le pregunté Pero esos son naturales De ahí Los plantaron No si los plantaron Amén Pero que quiero decir Con esto Que cuando Observé eso Y viniendo del sur Y todo Pero Hablando ya Un poquito localista Dios nos dio Una tierra buena Chile Amén Con agricultura Con hartos peces La harta madera Pero que es lo que Ha hecho el hombre Lo ha destruido Interviene Y ahora nos encontramos Que hay que traer Carne de por allá Traer esto de allá Comidas plásticas Y todas esas cosas Amén Cuando Dios Dio una tierra Con suficiente capacidad De cultivo Y de todo Para que la población De este país Se alimentara Sin problema Y yo creo Que eso Lo ha hecho En todo lugar Pero el hombre Interviene Amén Gloria a Dios Pero Dios Dio una tierra buena Bueno esto En el sentido natural Pero vamos A lo espiritual Ahora Cuando Dios Le dio este mensaje Hermano En su gracia Dios le dio Un mensaje bueno Si no hemos Obtenido Resultados Mi hermano Fructífero No es porque El mensaje Haya sido malo Somos nosotros Que no hemos Sabido cultivar La tierra Que el nos dio ¿Verdad que si? Gloria a Dios Y el hombre Quiere intervenir Ven a él Póngale aquí Póngale un pesticida Acá Y esto acá Y agréguele esto No Yo me creí en el campo Se le echaba nada No había pesticidas Ni nada Y se sembraba Cilantro Hermano Así un cilantro No estoy fantaseando Yo lo vi Amén Y los agricultores Antiguos decían Este año No vamos a sembrar Aquí Vamos a dejar Descansar Esta tierra Vamos a sembrar Allá Al año siguiente Se cultiva Se va mejor Pero vamos a la Biblia Mi hermano Gloria a Dios Y Dios le dio Esta tierra Y Dios le dio Leyes Descansa Ahí está el año Sabático Que es la palabra Hebrea El Shemitah Ve un año De descanso Amén Amén Era natural Para ir a una tierra natural Pero era el tipo De lo espiritual Porque Dios nos ha dado A nosotros Esta tierra De su palabra Y como le decía Aquí hay gozo Usted viene triste Penoso Vino desganado Al culto Pero entró a su tierra Y empieza a cultivar Y el gozo Lo empieza a embargar Y sale afuera del culto Y salió al hermano Lo contagia hermano Oiga pero llegó Tan triste El diácono Lo esperó ahí El que acomoda Y venía cabizbajo Pero salió hermano Con el rostro Sonriente Amén Aleluya Eso está más allá De Sinim Por eso es que había Que cruzar el Jordán Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya hermano Todavía estamos aquí En estos versos hermano No hay tanto aquí O se le dice Que los pase a la tierra Que yo les doy A los hijos de Israel Y en el verso 13 Lo ratifica hermano Dios Lo ratifica Lo destaca Lo deja sellado hermano Amén Por eso es que esto Consiste en un sello Amén Ya en la edad De la iglesia Ya acá Comenzando las edades No contristeis La tierra Que les he dado Amén 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 La tierra de promesa No la contriste Amén Amén Con la cual fuiste sellado Hasta el día De la redención Amén 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 Eso significa hermano Que estamos en una etapa Aquí pero Esto culmina En una redención Completa El diablo agarra Estos cuerpos Los muerde Dolor por acá Artitis Por allá Y tantos Nombres Que es difícil Poderlos hasta pronunciar Mi hermano Bonito Científicamente El diablo muerde por aquí Duerme este Este ve Pero hermano Pero vamos a Vamos a la plenitud De la tierra A un cuerpo Nuevo Un día en un culto Como este Quizá mi hermano Va a bajar Ese poder transformador Y el diablo Ah pero hay otro cuerpo En el cual No puede No tiene llegada El profeta dijo Que en esta humanidad El diablo tiene un derecho Un golpe Pero este cuerpo Es pasajero Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Oh que más dice Yo os he entregado Yo os he entregado Se fija Yo os he entregado No es que hay que esperar Todavía hay que ir al notario A lo mejor faltó esta firma No, 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 no Yo os he entregado Que había entregado Aleluya Como lo había dicho A Moisés Como lo había dicho Moisés Yo os he entregado El profeta trajo el mensaje Está en cinta Y nos han llegado En folletos Entregado Esto está entregado Esto Dios se lo entregó Me lo entregó A mí y a todos nosotros Una tierra entregada No necesitamos ir al fiscal Ya esto y este otro No, ni a bienes nacionales No Esto está entregado Y mientras digo esto Me recuerdo del mensaje Del profeta Que haré con este Jesús Llamado el Cristo Este Jesús No, no entiendo hermano Me está confundiendo Como va a ser Jesús Un folleto, un libro Pero lo que está detrás Lo que nos comunica Esto Creo que me hago entender ¿Verdad? Amén Vamos a la Biblia Pues es que Gloria al Señor Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Aquí está el dicho En un profeta Como Moisés Para nuestros días Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Oye hermano Yo sé que estas escrituras Son nuestras escrituras Pero yo le estoy Encontrando un gusto Especial Aquí Todo lugar Que pisare La planta La planta De vuestros pies Mire que cosas Aquí nos empezamos A dar cuenta Que no somos El obrerito ese Que limpia la canal Allá Herederos Herederos de Dios Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Lo crees Cierto Y si eso es así Entonces vamos a hacer Lo mismo que Cristo hizo Si Si claro Y el lo dijo Las obras que yo hago Vosotros las haréis También Y agregó más Cierto Digámoslo pausado Para que vamos a gritar Y a fusionarnos Y mayores Que esta Haréis vosotros ¿Quién le parece? ¿Usted cree que será verdad eso? Eso dijo él Con quien somos Coherederos Y él lo probó En este siglo final Siglo XX Con un hombrecito Pequeño Medio ahí En la educación Llamado William Brown Y él dice Creo que En el mensaje La señal Dice que En mi ministerio Dios ha hecho Más cosas Que las que hizo En los días de Cristo Con un hombre ¿Quién cree usted Que nos haría Dios Con este grupo Que hay aquí? Yo sé que En otros lados Hay más Amén No sé si recuerdo bien Pero parece que El profeta dice Dios necesita Un hombre entregado Rendido completamente Y se sacude Una nación La tierra hermano Tierra fructífera Póngale Trabaje Cultívela ¿Qué es el cáncer hermano? ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué son esas cosas? A menos que Dios Quiera que eso esté Para probar mi fe Para darme carácter Pero eso no puede Tomar dominio Porque yo soy Un hijo de Dios Yo sé que Un teólogo No cree esto hermano Pero usted Con una educación Elemental Viviendo a lo mejor Un lugar marginal Pero usted Es el heredero Amén Amén Oh hermano Hay tanto Gloria a Dios Cada lugar Que pisale la planta De vuestro pie Eso es lo que Les he entregado Y usted sabe En la iglesia Toda iglesia Hay problemas Difíciles Situaciones Que no hay como Vienen los hermanos ¿Sabe? Pastor mire esto Y quiero que me diga algo Y uno no tiene que decir Al menos a mí me pasa ¿Qué le digo al hermano? Con todo este problema No Aquí Me declaro ¿Cómo se llama eso? Incompetente Y le digo a los hermanos ¿Sabe? No hermano Es que a este problema No Pero una cosa así La palabra dice esto Quédese en la palabra Crea Y la palabra Es el trabajo La incompetencia mía La palabra La sustituye Oh pastor Mire que tremendo Lo que me dijo Lo llamamos después Oh llama a él ¿Cómo está? Oh hermano Eso que me dijo ahí Que me leyó de la Biblia ¿Sabe? El problema era nada Todo el tiempo es él Solo tenemos que creer Que creer que nos dio esta tierra Amén Para seguir avanzando Para no estancarnos Para no detenernos Amén Oh hermano El comienzo del mensaje En los primeros Escuchando los pastores Y los hermanos Usted no se detenga Ni para tomar impulso Y eso quedó en mí Porque uno va a saltar algo Uno quedó de campo Uno saltaba seca Hoy día ya Costará un poco Pero Y El impulso Es esto No, no Pero ni para tomar impulso Láncese nomás Yo creo que eso cobra vigencia No tenemos que detenernos Porque el problema de Israel Era eso 40 campamentos Detenciones 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 Mire y ahí En Sitín hermanos Fíjese ¿Qué pasó? Empezaron a fornicar Y las hijas de Moab No, no es esto Empezaron a seducirlo A tentarlo Entonces cuando viene El nuevo liderazgo Estamos aquí Que es Josué Hay que sacarlo De aquí Hay cositas ¿Ves? Pero para ir rápido En el tiempo Sabemos que en el capítulo 2 Y por ahí está Raab Y todo eso ¿Ves? Pero en el capítulo 3 En el capítulo 3 dice Levantose Josué Y no a las 12 el día De mañana ¿Y para qué se levantó De mañana? Se levantó Para sacar al pueblo En este Sacarlo de este Campamento de Sitín Y lo llevó Hasta el Jordán Y allí Antes de cruzar El Jordán Un culto De adoración Seguro Cantos Especiales ¿Ves? No llegaron Y se metieron Nomás No había que crear Una atmósfera Había que entrar En una atmósfera Espiritual No, no Ahí con el intelecto No hay con el razonamiento No, no, no Ahí hay que crear Una atmósfera Para salir de eso Y cuando se creó Esa atmósfera Por eso es que Los devocionales Por eso es que Los cánticos ¿Se fija? Todo está en armonía Gloria a Dios Amén Vinieron hasta El Jordán Bueno, los estudiantes Yo busco por ahí Estaban como a 11,2 kilómetros De distancia del río Jordán En el lado oeste Vienen al Jordán En la orilla del Jordán Y hay un culto De adoración De alabanza De consagración De entrega Amén Pero es José El que se levanta De mañana Y llama A esta adoración Especial Gloria a Dios Dice Y vinieron hasta El Jordán Él Y todos Los hijos De Israel Amén Amén Te fijas que No es solo el predicador Ah no Que el pastor Que los diáconos Ellos no lloran No, no Él y todos Los hijos De Israel Es todo un pueblo Gloria al Señor Amén Y allí reposaron Pero este reposo Ve, es adorando Al Señor Amén Luego dice Que pasaron tres días Y los oficiales Atravesaron Por medio del campo Ve Con instrucciones Hermanos Precisa Porque se está Abandonando Este lugar Que está cerca Del basural Para cruzar El río E ir a Jericó Amén Gloria a Dios Este lugar Los basurales Dan mal olor Pero había que cruzar El Jordán Porque al otro lado Está Jericó Era una ciudad Amurallada Por cierto Pero Jericó Era un lugar De fragancia De buen aroma Eso significa Jericó Fragancia Amén Ya no los malos Olores de allá Pero eso está Al otro lado Del Jordán El profeta Nos enseñó Que el Jordán Es muerte a sí mismo Amén Morir a sí mismo Y cuesta Este no quiere Vamos a apagar la luz Y si ya nos atienden luego Bueno Y que avanza Bueno mire Ya empezamos Este Y hasta de repente Increpamos Al funcionario Ahí mire O está Pero Este Amén Entonces hay que pasar Por el Jordán Morir a sí mismo Amén Gloria a Dios Y allí entramos A Jericó Eso ya es la tierra Prometida Amén Gloria a Dios Y no nos vamos a quedar En Jericó Tampoco Hay que seguir conquistando Hay que seguir Poseyendo Hay que seguir Haciendo huellas Amén Gloria a Dios Una cita hermano Aquí Gloria al Señor Una cita aquí El profeta Dice en el mensaje Como fuimos Con Moisés Seré contigo Dice Hablando De esto mismo Dice Pero la hora ha llegado En que estoy cansado De estar en esta montaña Yo quiero ir al Jordán Es el hermano Orán Te diga Te cantaba Cansado El hermano Orán También De la rutina No Yo estoy cansado Quiero ir más allá Amén Y nosotros Tenemos que ir más allá Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Yo quiero ir al Jordán Yo quiero entrar Dentro De la plenitud De las promesas Amén Amén Gracias Padre Amén Y pudiéramos tomarnos Mucho tiempo Aquí en las promesas Estas son las No pero Y ya sabemos Ya es la Entrar en la plenitud La totalidad Del gozo Porque la Biblia No puede Contraestirse Cierto En los salmos Dice No y Pablo Lo dijo En tesalonicense En una de las cartas Están siempre gozosos Pero eso dijo Está siempre gozosos Y dice más Porque esta Es la voluntad De Dios Amén O sea La voluntad De Dios Que esté siempre gozoso Amén O sea Cuando no estoy gozoso Cuando medio amargado No estoy en la voluntad De Dios Es más Creo que es Pedro Santiago Que dice Tener por sumo Oso Cuando os Alley En diversas pruebas Y eso tiene que ser Para una gente Exclusiva Porque puede haber Un buen religioso Mejor que nosotros Hermano Pero cuando está ¿Qué le pasa? No Es que si La prueba Tan difícil Este problema Tan difícil No pero la palabra dice Tiene que decirlo Para alguien Amén Tener por sumo Oso Cuando os Ahí hay En diversas pruebas Amén Está en la palabra Amén Bueno volvamos al profeta A ver Estoy cansado De estar aquí En este monte Yo quiero entrar Dentro de la benitud De las promesas Yo quiero mirar Hacia el calvario Y decir Por fe Yo vengo Señor Dios Yo vengo En el nombre Del Señor Jesús Gloria al Señor Luego en las instrucciones Del ángel Gabriel Daniel En el párrafo 98 Dice Pero por fin Hemos llegado Al río Ahora Amén Gloria a Dios Salimos de Sitim Salimos de ese lugar Hemos llegado Al río Ahora Por fin Hemos llegado Y yo creo Que hemos llegado Hermano Amén ¿No lo cree así usted? Todo va rápido Y decimos Hoy Ya estamos en el séptimo Más del año Los años pasan Tan rápido Bueno Todo va rápido Esto también Tiene que Este también Es un avivamiento Rápido Mi hermano Y el profeta Dijo un avivamiento Corto y rápido Pasará Mi hermano Y el resto de la gente Está tan preocupado En sus campañas políticas Y en sus cosas En sus marchas Y en todo Que nunca se darán cuenta Pero pasó un avivamiento Y está pasando por Santiago Y está pasando por aquí Está pasando por allá Está pasando por todo lugar Un avivamiento hermano Y donde está ese avivamiento En mí tiene que estar Ese avivamiento En usted tiene que estar Como la historia Que nos cuenta el profeta Del avivamiento de Gala Hermano Cuando fueron esos hombres Para ir a donde estaba El avivamiento El lugar físico Ellos ven Los sentidos Pero el policía Le dijo Cuando ellos hicieron la pregunta Han llegado señores Pero y donde está Donde está la iglesia Donde está el edificio Aquí está el avivamiento ¿Usted cree que el profeta Puso esas cosas Ahí para fantasear? Hermano Eso es Porque así va a ser Usted tiene que ser El avivamiento En su hogar En su barrio En su trabajo El estudiante En su colegio La dueña de casa Ahí cocinando El avivamiento Porque el concepto De avivamiento Hermano Está tergiversado Mi hermano Ustedes hemos harta gente Y harta música Y de harto rock Y todo eso Ay que tremendo avivamiento No Si eso no es avivamiento Tenemos claro eso Sabemos que eso es así Pero el diablo Ve nos tira para allá Ve Y cuando hay dos o tres Hermanitos Pero ahí hay un avivamiento Amén Gloria a Dios Gloria al nombre del Señor Bendito sea Dios Pero por fin hemos llegado Al río Ahora Aleluya Yo aquí hermano No sé Pero me agarro Con lo que Porque ya no soy tan joven Cronológicamente Él va a levantar Una nueva generación No porque usted peine canas Porque quizás Se ayude de un bastón Para venir No, no, no Crea eso Sea parte De la nueva generación Que creo que el tipo Está en Caled Por mano Ahí está en el libro De Josué Cuando vino Ya todo se avanzó Y hay que repartir la tierra Caled En vano Tenía 81 años ¿Cierto? Anciano ya Y Josué repartiendo A este No Y el anciano No Lo agarró Y le tomó la túnica Y le dijo Oye no, no, no No te olvides hermano Que Moisés dijo Que Ebrón era mío Esa es mi tierra Parece que te estás Como 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 desviándote O te estás olvidando No, no, no Ebrón me pertenece a mí Eso es lo que dijo Moisés Tocante a mí Y a ti Le dijo ¿Y qué tuvo que hacer El líder de Josué? Tuve que darle Ebrón Si así lo había dicho Así lo dice el mensaje ¿Ah? Él dijo Que era Dios Tenía 80 Tenía Era joven Cuando salí Y ahora tengo 81 Porque ya 81 tenía Pero quien tengo Las mismas ganas El mismo vigor El mismo entusiasmo Gloria a Dios Y damos gracias al Señor Porque Él nos ha guardado Nos llamó para allá 30 años 40 años 25 años Claro que es satisfactorio Pero es más que eso Hermano Estamos con el mismo anhelo Con el mismo deseo Con el mismo vigor No, eso es mío Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Amén Pero por fin hemos llegado Al río ahora Él va a levantar Una nueva generación Al mando de Josué Moisés El profeta de la edad Cumplió La comisión Que Dios le dio Pero ahora va a levantar Al mando de Josué Y Josué tipifica El Espíritu Santo Sabemos eso Por eso es que El hermano Brana Cuando me gusta a mí Cuando él predica El séptimo sello Cuando ya en la predicación En la apertura de los sellos Dice Y él dice Quizás mi ministerio Amén Que yo he tenido Y todo el esfuerzo Que he hecho Porque la gente venga Y veo esto Sea para una plataforma Para que venga Esa gran persona Que hemos estado esperando Él allí dice Que él tiene que menguar No podemos haber dos Yo debo menguar Y él crecer ¿Estaba hablando De otro que viniera Sustituir al problema? No Y usted sabe Todo lo que ha pasado ahí ¿Cuántos se han puesto ahí? De mí estaba hablando No, no estaba hablando De ningún humano Estaba hablando De Josué Del Espíritu Santo Por allá atrás Muy nuevito Hermano Jorge Yo escuché Que apareció uno Raptado No sé cuánto Lo ves Que habla de la cuadrangular Y que estaba listo Ahora por ahí Viendo en internet Lo veo Oiga pero si Diejito el hombre Con una barba larga Y habla medio Oiga pero si Este no dijo Allá atrás Parece llevar rumbo A la tumba ¿Se fijan? Porque no estaba Hablando de eso El profeta dice Esa gran persona ¿Qué persona? La persona El Espíritu Santo No podemos haber dos Dijo Yo debo menguar Y él crecer Si el profeta Iba a estar ahí Pero alguien más Iba a crecer Amén ¿Se fija usted? Gloria a Dios Para una nueva generación Se levantaba para esto A ver sigamos leyendo aquí Va a levantar Una nueva generación Al mando de Josué ¿Quién los va a cruzar Al otro lado? Yo creo que los predicadores Nosotros le animamos a usted Dios nos dio para animarle Mi hermano Pero yo no tengo Cualidades ni facultades Para cruzarlo a usted A esa tierra De bendición Que es la plenitud De las promesas El bautismo Del Espíritu Santo No, no Yo le digo Mire vaya por aquí Esto dice la escritura Pero hasta ahí puedo llegar Yo no le puedo dar El Espíritu Santo Usted tiene que cruzar Al mando de ese líder Amén No un don temporal El profeta habla de eso Del don temporal Don permanente Amén Esa persona Esa persona viniendo Porque usted le abrió Las puertas Amén Para que entre usted Y se quede a morar En usted Amén Que él establezca Un trono En nuestro corazón Y nos gobierne Amén Y cuando yo diga Voy a ir a tal parte Pero ese que está No Amén No ocurrió en el libro Los hechos Pablo no fue Y él quería ir a un lugar No, no, no No, no es para allá Ve a este otro lugar Amén Amén Hay cosas que pudieran ayudar No, no Pero Hablando No estaba hablando de eso Estaba hablando Del nuevo liderazgo Amén Y de la nueva generación Amén Porque ¿Quién los va a cruzar Al otro lado? Luego dice La ley falló Moisés salió con ella Moisés falló Y ahí nos Bueno Ahí nos encontramos Mire y este aquí Y este allá Y este falló acá Bueno, pero sí Pero hay un nuevo liderazgo Que no Amén Amén Y nosotros queremos Enderezar la cosa Y no Este no está conmigo No, no es de los Y todo ese Ese alegato Hermano ¿De qué ha servido? De nada Pero llegó la hora De salir de Sitín Salir de ese campamento Y cruzar el Jordán Amén 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 Gloria al Señor Oh bendito el Señor Moisés falló Y Josué nos pasó Al otro lado Ese es el Espíritu Santo Está muy hondo el Jordán Está muy crecido No importa Yo tengo un ministerio Aleluya Ellos van a cargar el arca Van a poner la planta de los pies Ahí en el lecho del río Y el río se va A abrir una calle Ustedes no se adelanten Al ministerio Les dio hermanos Está determinado Ahí cierta distancia Que ellos fueran Amén Nosotros los ministros Nosotros los ministros No somos el arca Cargamos el arca Amén Amén ¡Gracias! Gloria a Dios Cosas sencillas hermano Cosas que parecieran tan básicas Pero son tan elementales Que al pasar del tiempo Se van dejando de lado Como todo es más sofisticado Más moderno No, 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 no es así Dios no es moderno Él es el mismo de ayer De hoy por todos los siglos Él no ha cambiado Amén Vamos a cerrar rápido Pero leamos aquí Aleluya Moisés falló Y Josué los pasó al otro lado Y ahí el profeta bueno habla Dice nosotros nos hemos dado cuenta Que las organizaciones han fallado Pero el Espíritu de Dios Josué la palabra significa Jesús Nuestro Salvador El Espíritu Santo se pondrá en medio del pueblo Aquí Aquí descanso Aquí yo descanso hermano Y cuando el diablo Mira esto No, esto no tiene No, el Espíritu Santo se pondrá en medio Amén Se pondrá en medio del pueblo ¿Para qué? Dice Y preparará a la novia Para irse al otro lado del Jordán No está agradecido No está agradecida usted mi hermana Que no dependemos del superintendente Que no dependemos del obispo Que no dependemos del cardenal del arzobispo No, el Espíritu Santo Él es nuestro líder Él lidera a esta novia Aquí en Chile En la selva En las islas Allá en los países orientales Musulmanes donde nombran Jesús Le cortan la cabeza Pero si es creyente Se quedarán con cortar la cabeza Nada más Porque a Pablo también le cortaron la cabeza Pero cuando Pablo supo eso Dijo Estoy feliz El tema es que no sé qué escoger Por amor a ustedes Me gustaría quedarme Pero si me cortan la cabeza Más luego estoy allá Satanás es perdedor en todas Usted es ganador Aleluya Cuando el diablo vino a Jó Hermano Ya para cerrarme Cuando vino a ese gran patriarca Antiguo mi hermano Y le quitó Todo usted sabe A donde el diablo que hizo Y Dios se lo permitió El diablo atrevido Él fue al culto ese día Y él viene al culto también Sabemos la historia Ahí está en el libro de Jó Capítulo 1 Amén Y Dios le dice No has considerado a mis siervos Ajá Le dice Sí Tiene una buena posición Pues tiene Un buen pasar Bueno le dijo Eso te preocupa Quítale todo eso Te faculto Amén Aleluya Dice que en un día fue Perdió todo Hermano Sus bien Amén Amén Como decimos aquí en Chile Quedó en la calle Amén Amén Pero que hizo Jó Ay que por qué estaba tan bendecido Ahora No, no La esposa vino Le dijo Mira Todo No Le dijo Mi hija Tranquila Tranquila Jehová Lo dio Y si es lo dio Tiene el derecho También a quitarlo Pero no me venga A insinuar Que yo no lo alabe Amén 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 Sea el nombre De Jehová Este se puso mal Mire Cómo se le ocurre Mire cómo estamos quedando Con qué vamos a pagar La luz El agua El agua El gasto Amén Y la esposa Lo dejó solo No hay creyentes Que caminan Solo Ya sea Hombre o mujeres Sea el nombre Jehová bendito Amén Luego le mató Los hijos Y le mandó La sarna Y todo eso Y la esposa Siguió en su Influencia Todavía Todavía Mantiene Tu integridad Mire que tremendo Dios pudo haber Decapitado a la esposa Pero no lo hizo Amén ¿Me entienden Las esposas Que hay aquí Cobre dice Ahí ve No recibimos El bien de Dios No hemos de recibir También el mal Te quiero decir Amor No le dijo Como muchas veces Nosotros Amor le dijo Como mujer Fato Has hablado No le dijo Que era Fato No le dijo Que era Trastornada Ni nada de eso ¿Cómo? Estás poniéndote En una posición De esa Cuando tú No lo eres Amén 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 Este mensaje Está rico Mano Jorge A mí se está poniendo Más bueno Porque por allá atrás Hoy día No 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 es así Pero los que llenan La espada La espada Morirán El otro caso La oreja De Malco Allá abajo El mano chorreando Sanito Malco Amén Amén Yo creo que salimos De City Estamos al otro lado Estamos en Jericó hermano Se huele Un aromita Allá A lo lejos Pero se huele Un olor bueno Saliendo de ahí Es porque el pueblo Está entrando Jericó Lugar de fragancia Que Dios les bendiga Que Dios les prospere Trabaje en su tierra Trabaje en su tierra Cultiven su parcela Es de ustedes Puestos de pie Vamos a dar gracias Amoroso Dios Cuán agradecido Señor personalmente Me siento Que tú hayas bajado De esta manera especial Padre He sentido que me has Hablado Señor Y no tengo duda Que le has hablado A este pueblo Padre Señor Nos diste una tierra Ayúdanos Señor Y danos la gracia Y la inteligencia Del Espíritu Para trabajar Nuestra parcela Y ser prosperados Padre Porque Señor Vinimos a este mensaje Para ser gente Próspera Tu bendición Sobre este pueblo Sobre este siervo Sobre este ministerio Sobre las ayudas Padre Como lo ha sido hasta aquí Sea en mayor manera En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Dios le bendiga Hermano Jorge Gloria al Señor Gracias hermano Dios le bendiga Amén Si quieren enviar saludos Bueno ahí Amén Gracias Amén 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 Que vive, por dos siglos a ver, la gran gloria está preparada para salir a su encuentro, las señales de su herida, en este mundo que nos está. Una mañana, venha su vida, la gran gloria está preparada para salir a su encuentro, las señales de su herida, la gran gloria está preparada para salir a su encuentro, las señales de su herida, en este mundo que nos está. De regreso voy a mi casa para vivir con mi Padre, al lugar que he preparado para su encuentro. ¡Gracias! 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 Y estamos contentos porque tu palabra cada día es más clara para nosotros y tú nos estás dando la revelación, tú nos estás dando el entendimiento, tú nos estás dando lo que estamos necesitando para el Señor para salir de este pueblito, de este último pueblo llamado Sitín a cruzar el Jordán Padre. ¡Gracias! Señor, porque en este pueblo hay muchos problemas, Señor. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y nos permite ayudar, Señor, te permite ayudar, Señor, esta mañana, ya que tu palabra ha sido clara, precisa, de ver que los hermanos y las hermanas que están enfermos tenemos que agarrarnos las promesas de tu palabra. Señor, Señor, tenemos que agarrarnos de tu palabra. Aunque estemos muy apenados, muy tristes, contigo habrá gozo, habrá alegría, habrá contentamiento. Señor, te damos las gracias. Ahora bendice a cada hermano, bendice a cada creyente. Amén. Bendice a los hermanos que no pudieron estar en esta reunión, Padre. Donde quiera que yo esté, cenas tú con ellos, Señor. Prosperale en su vida, Padre. Y nosotros que estamos aquí, Padre, seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te amamos. Te bendecimos. Bendice a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana en este lugar. de este lugar de Paipote, a mi hermana Frecia, con sus hijos, sea tú bendiciéndoles, sea tú prosperándoles, Señor, ayuda a mi hermano y su familia, a nuestros hermanos Briones ahí en El Salvador, sea tú obrando con ellos, Señor, tu gracia sea bendiciéndoles, sea ayudando a nuestro hermano Muñoz, su esposa, ahí en La Serena, Señor, sabemos que estamos confiando y creyendo en la promesa de tu palabra, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, ayuda a mi hermano Carlos Mieres, con nuestros hermanos ahí en Lanco, Mujine, Victoria, Señor, a nuestro hermano Abraana y en Valdivia, que a veces están conectados, y todos los hermanos ministros que estén conectados en este día, o hermanas, sé tú con ellas, Señor, y guíanos y guárdanos, porque tenemos un verdadero líder, y ese líder se llama Espíritu Santo, y él lo está preparando, Señor, para que estos cuerpos sean transformados, ese líder está aquí, Padre, y ha venido, Señor, para cambiarnos, ha venido para sacar toda maña de la mía, Padre, toda cosa escondida, Padre, ha venido para extraer fin a todo pecado, Señor, te damos la gracia, porque tenemos al líder de los líderes, que es tu Espíritu Santo, y él vino para prepararnos, para ser transformados, para ser cambiados, y nunca más volver a pecar, Padre, y nunca más volver a fallar, porque tú estás aquí, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, cada hermano está muy, muy agradecido, Padre, porque tú estás haciendo tu obra maravillosa, Señor, te amamos y te bendecimos, le damos las gracias, cada hermano aquí esta mañana está contento, Señor, cada hermano esta mañana le ha sacado el enojo, Padre, le ha sacado el peso, le ha sacado la enfermedad, Señor, porque tu palabra viene para alivianarnos, tu palabra viene para gozarnos, tu palabra viene para alentarnos, tu palabra viene para sacarnos de todas las cosas que el enemigo nos postra, Señor, así que te damos las gracias, dele gracias, mi hermano, alábele, glorifique su nombre, si quiere, levante sus manos a él, y todo diablo que lo tenía derrotado, digale, Satán, te estoy derrotando ahora mismo, sal de esta tierra, sal de mi tierra, porque yo quiero que tu palabra crezca en esta tierra, tu palabra prospere en esta tierra, saca, saca a todo demonio, oh, rételo, rételo, mi hermano, mándelo a cambiar, no deje que nada ni nada vaya estorbándolo, oh, aleluya, gloria, amén, si ve que esta tierra no produce nada, pero dígale, Satán, hoy día esta tierra va a producir, amén, gloria, aleluya, aleluya, amén. 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 Gracias. 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 Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Y este momento que estamos clamando, dando gracias, un hermano o una hermana ha hablado mal de otro, vaya y pídale perdón, mientras estamos clamando, dando gracias. No salga de esta reunión sin llevar un pecado, mi hermano. Que eso haya sido confesado, restaurado, cambiado. No se vaya como ha venido, mi hermano. Queremos irnos mejor que cuando llegamos. Aleluya. Amén. 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 Gracias. Alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, oh gracias, Señor, aleluya. Tu presencia, Señor, se vaya con cada uno, a la luz, gracias, gracias, Señor, alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, oh gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Lávame esta mañana. Que tu palabra ha sido un verdadero lavacro del agua. Que esa palabra me limpie, padre. Padre, que tu palabra corra por nuestro torrente sanguíneo y donde hubiera algo ahí malo, sácalo, Padre, porque estamos bajo el nombre que es sobre todo nombre, bajo el nombre del Señor Jesucristo, nuestro verdadero líder. Aleluya. Oh, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Amamos tu palabra, amamos tu Espíritu Santo, amamos lo que tú estás haciendo por mí, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Aleluya. Y permíteme nunca más llegar en esa condición, Padre. Permíteme refortalecido, regenerado esta mañana. Aleluya. Oh, alabado sea tu nombre. Bendecido seas tu Padre. Y si un hermano, una hermana no ha tenido una experiencia de ese nuevo nacimiento en este cuerpo, dásela ahora mismo, Padre. Tú eres el líder, Padre. Tú tienes la preeminencia. Tú eres nuestro absoluto, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Oh, aleluya. Glorificado sea tu nombre. Amamos tu palabra, Señor. Te glorificamos a través de tu palabra. Bendícenos y nos iremos a nuestro hogar esta semana a meditar para que tú sigas trabajando conmigo. Que tú sigas trabajando con este cuerpo perezoso, con este cuerpo que a veces te da muchos problemas. Señor, perdónanos, Señor. Que permítenos ser como fue Daniel. Él pudo decir, Señor, hemos pecado. Hemos fallado. Hemos sido desobedientes a la voz de tus siervos, los profetas. No hemos podido vivir tu palabra, Señor. Pero necesito que tú nos perdones, Señor. Aleluya. Aleluya. Necesito que tú nos saques a esa nueva tierra. Y que el nuevo líder tome el dominio de nuestras vidas, Señor. Aleluya. Le damos las gracias. Le damos la honra. Le damos la gloria, Padre. Oh, estoy tan contento esta mañana, Padre. Estoy agradecido porque tú siempre llegas a tiempo. Así que estamos más que agradecidos, Padre. Tu palabra ha sido una bendición para nosotros. Ahora, Señor, nos retiraremos y no nos olvidaremos lo que tú nos has dado, Padre. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos a su hermano, a su hermana. Y nos vamos cantando, mi hermano. Aleluya. Amén. 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 Adiós. Amén. 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 Fuerza ir pidiendo mis manos para afuera. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.